Libres. 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 Para permitir que mi patria se despierte en este cielo donde nada teme el alma, donde la palabra surta de la única verdad, donde el saber sabe a libertad. Padre, permite que mi patria se despierte en este cielo donde nada teme el alma y hasta el sol. Padre. 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 Donde la lucha no fatigable Tienta sus alas a la perfección Donde la razón no se haya perdido En el triste árbol de cielo de la tradición Donde la mente viviendo contigo Ascendiendo a la idea y a la nación Padre, te permite que mi barrio se desvierne este cielo Libertad 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 Libertad